¿Qué creen que tengo aquí? Tengo lechera, tengo mantequilla, miren como pueden ver ahí dice sin sal porque si la agregan con sal les van a caer saladitas va de ahí pues miren vamos a empezar, voy a necesitar dos tacitas de maicena primera vez que voy a hacer estas galletitas, primera vez que las voy a probar a ver qué tal, dicen por ahí para que nadie me diga, para que nadie me cuente he visto esta receta que la comparten bastante y yo como que tengo mis dudas ¿a qué sabrán estas galletitas verdad? nunca las he probado de ahí media tacita de lo que viene siendo de lechera además son con pocos ingredientes, súper fácil, bueno en mi opinión si saben deliciosos es una receta súper rápida de hacer empiezan a batir, miren su masita bien bien batidita va yo lo estoy haciendo aquí para que a ver si se alcanza a ver la masa más como se va viendo lo pueden hacer en cualquier sartencito, no necesitan hacerlo como yo aquí estar así batiendo en un sartencito para más fácil de ahí pues le puse la mitad de la mantequilla, de la barrita de mantequilla de ahí lo que voy a hacer es agregarle otro poquito porque yo la siento media dura yo solo la llevé al microondas 10 segundos y la sacan con tiempo pues evitan ese proceso esta masa está quedando, digo yo, tiene una textura súper suavecita es súper, no sé, súper, o sea digo yo en mi opinión está agarrando muy buena textura la masa que pasa un ratito y miren cómo queda si se les llegara a pasar de mantequilla solo agreguen poquita maicena de ahí lo único que vamos a hacer es hacer ya nuestras galletitas no tienen que quedar tan delgaditas porque yo he visto que también, algunos dicen galletitas, otras personas los comparten como polvorones pero pues al final viene siendo lo mismo, verdad y los hacen así blanquitos yo aquí le voy a poner unos arándanos y a otras les voy a poner una nuez ya ven que me encanta andar ahí poniéndole digo yo mis ideas, verdad pero nada, yo he visto que las hacen solamente así, blanquitas sin nada de ahí ya que las tenemos listas las vamos a llevar a hornear a 280 por unos 20 minutos o 25 y miren, de arriba quedan súper blanditas pero si vieron de abajo quedan de un color súper doraditas estas ya están pueden tardar 20 o un poquito más, un poquito menos minutos miren, miren cuando la partí tiene una textura así como polvoroncito miren, miren, miren como está pero huelen rico ahorita las voy a probar les digo que es la primera vez que las voy a probar a ver qué tal huelen rico y además miren qué suavecitas quedan a probarlas a probar estas galletitas quiero que miren bien como quedan si vieron cuando las partí porque miren miren, miren, miren digamos que ustedes cuando las disparatan cuando las disparatan cuando las parten quedan diferentes pero miren escuchen hay crujientitas miren de qué se esponjaron si les digo, miren miren, 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 miren lo que se siente al final, como te lo estás comiendo acá, se siente como si bueno, no me gustó tanto sentir el sabor de la maicena en mi boca así, mucho, y pues nada se aceptan críticas